Está llegando un mail telepático de Arto, que te agradece mucho. Dice que muchos jóvenes lo conocieron por vos. Y nos manda una de sus frases preferidas. Dice, recuerden que la razón de ser no ha sido descubierta. Muchas gracias, Antonín. Así que quedamos liberados. Siempre, siempre. Quedamos liberados, ¿no? Gran escritor. Bueno, muchas gracias, Pá, por haber venido, por compartir. Muchas gracias, Pá, de Catarina, por haber venido. Muchas gracias, Nonor. Gracias, Nonor. Muchas gracias, Gila. Gracias por todo lo que hiciste, ¿sí? No te hagas ilusiones que vas a seguir tocando. Vos, vos, no te despedimos. En un rato vas a cantar y vas a charlar. Es una gran promesa, sin más que es una realidad. Es una realidad. La promesa es de que va a ser todavía más groso porque es realmente un talento impresionante. Lo sabemos. Nos quedamos sin aburo, Gonzalo. ¿Qué vamos? Te recomendamos a alguien para futuros videos. Para sacar uno. Sí, por supuesto. Para fotos. Si vosotros fuera poco, vos me gustó.